¿Pero qué tenemos aquí? ¡Pero si es una banda de mercenarios! ¡Vamos, vamos! ¡Muere, muere! ¡Muere! ¡Muere! ¡Los suministros son míos! ¡Morir, morir! ¡Los suministros son míos! ¡Así aprenderás a no robar mis suministros! ¡Muere, morir! ¡ilah! ¡Los suministros son míos! Día 3, estamos aquí de vuelta a nuestra base Hoy chicos nos vamos a centrar para ir directamente a por recursos Vamos a conseguir un montón de recursos Espera tu momento que tengo por aquí a unos hostiles Que han venido, están viniendo bastante Mirad, aquí hay un regimiento de soldados que han intentado venir a por mí Están todos completamente muertos Ya sabéis, esta pedaza de serie que os está encantando muchísimo Hoy tenemos un nuevo vehículo que me ha costado un montón construirlo y demás Con un montón de chapas que he ido cogiendo y demás Hoy me voy a centrar en coger un montón de recursos Para tener un super vehículo increíble Y poder seguir construyendo y avanzando en la base No sé por qué, pues los personajes y los coches se guardan Así que chicos, antes de comenzar agradecería muchísimo de que reventases el botón de like Si llegamos hoy a más de 30.000 likes para el próximo capítulo Intentaré subir un directo e intentaré irme a la ciudad Que la ciudad es un lugar un poco hostil Con muchísimos zombies y un montón de gente La verdad es que, mirad, aquí viene otro Vienen otros por aquí, o sea No tengo francotirador ni nada Tengo las armas que tenía Eh, ojo, ojo O sea, sí, tenía francotirador pero lo perdí en el capítulo anterior No sé por qué Pero bueno, me he sacado la carabina Esto lo he cogido La carabina y la pistola del calibre 50 Es la que a partir de ahora pues siempre voy a tener predeterminado, ¿vale? Y creo que, bueno, necesitaría una caja y demás para guardar armas No sé por qué, pues se me pierde todo Pero bueno, da igual Vamos a coger nuestro vehículo que lo tenemos aquí El coche de policías Pero antes de deciros eso Si llegamos a más de 30.000 likes para el próximo capítulo Me iré a la ciudad y lo haremos en un directo Ya que decís mucho que os encanta esta serie Pues vamos a hacerla más larga Y para el próximo, como ya digo, pues lo haré en un directo Así que nada, aquí tengo mi coche Lo primero de todo que necesito es agua No sé si aquí en el lago puedo recargar las botellas de agua Que tengo en el inventario Que os quiero enseñar todo lo que tengo Vamos a ver, tengo... No, aquí no Tengo... Si le doy hacia atrás En recursos Tengo... 19... Es que esto se buguea No sé por qué Creo que tengo 19 botellas de agua, ¿vale? O sea, tengo bastantes Así que no sé si aquí, por ejemplo Aquí puedo llenarlas Y luego las puedo hacer para que pueda haber agua normal y corriente No sé si es agua sucia Al recogerla Vale, aquí puedo, ¿veis? Puedo llenar las botellas de agua aquí Así que las voy a intentar llenar todas porque Casi me muero En el capítulo anterior casi me muero de sed, ¿vale? Así que voy a intentar coger el máximo número de agua posible Y también necesitaría ir a cazar a por... A por... Carne, ¿no? No sé cuántas botellas estoy cogiendo Se ha perdido la cuenta Pero yo sigo llenando Vale, ya está Ya está Ya está No sé cuántas botellas he cogido He recogido Aquí no me dice nada En el inventario ahora tengo De agua nada Agua no me dice que tengo O sea que necesitaría hacer también un campfire Para hacer la comida Que es muy importante Así que eso me corre muchísima prisa Lo primero de todo que voy a hacer va a ser Ir a una tienda y coger recursos Y luego voy a ir a coger comida Por ahí A intentar cazar animales A conseguir carne Para alimentar a nuestros supervivientes Y a su misma vez también Para alimentarme yo, ¿no? Que me estoy muriendo de hambre Ahora me queda muy poca de... Muy poca... Me queda muy poca hambre Como estáis viendo La barra de abajo del todo Junger es el hambre, ¿vale? Y... Y a ver Si no recuerdo mal Por aquí había una tienda Déjame ver Aquí quizás No sé si me dejará coger recursos aquí Déjame ver Voy a intentar mirar Ah sí, también Que se me olvidaba Hay algunas piezas que desaparecen Ya lo visteis en el autobús En el capítulo anterior He visto un zombie aquí O ha sido el reflejo de mi... Vale Ojito, ¿eh? Voy a coger la escopeta mejor Aunque tengo muy pocos cartuchos Pero creo que no... ¡Hay zombies! ¡Hay zombies! ¡Cuidado, eh! ¡Ojo con los zombies, tío! ¡Madre mía! Sabía que había visto un zombie Se están comiendo uno aquí, tío Me cago en todo Hasta dentro de las... De las tiendas ¡Madre mía, chaval! Vale Estos de aquí no están haciendo nada ¡Eh! No se veía yo Que había zombies que bebían cerveza Vale, a ver Déjame ver Quiero ver si por aquí Puedo coger algún recurso o algo No sé si hay nada No sé si hay algo o nada Vale, pues por aquí al parecer No hay nada No puedo coger nada Y creo que estoy escuchando desde fuera Bandidos Creo que son enemigos Así que hay que tener muchísimo cuidado Vale No me digas que están fuera, tío Me cago en todo ¡Uf! Vale, vale, vale ¡Ojo! ¡Ojo! Que se están cargando ahí a uno ¡Madre mía! Se están acercando los zombies Mira cómo se ha quedado ese En la boca de incendios, tío ¡Madre mía! Me voy de aquí Me voy de aquí Me voy de aquí ¡Vamos! 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 ¿Se lo han comido? ¡Ojo! ¡No, no, no! Este sigue vivo ¡Vamos! ¡Uf! ¡Chaval! ¡Uf, chaval! Voy a intentar coger su arma Pero espérate porque aquí hay otro ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! Como ya digo Hoy, chicos Nos vamos a intentar llenar de recursos Armas y munición ¡Quieto! Vale, vale, vale Vamos Vamos Esa muere Esa muere Esa muere Como que me llamo Makiman Creo que haya muerto Vale, esto es ¿Veis? Este arma, por ejemplo Que me viene bastante bien Por aquí hay más armas A ver Quieto No sé qué arma es esta No sé si es otra Vale, ahora tengo el fusil avanzado Que es muchísimo mejor Con mucha más precisión y demás Aunque a mí siempre me ha gustado Mucha más la carabina ¡Quieto! ¡Uf, chaval! Malditos zombies Vale, me llevo mi coche de policías Que me encanta, tío Mirar la de zombies que hay ahí Me los podría cargar con los pinchos Que tengo justamente aquí atrás Ojalá Funcionaría la desfrazadora esta de aquí ¿Sabes? Molaría muchísimo cortar fiambre ¿Sabes? Así tal cual Molaría muchísimo, la verdad Pero no se puede Así que nos vamos, chicos Nos vamos a una tienda importante No nos podemos parar más Tenemos que ir a una tienda A coger recursos Que tenemos muchísimo hambre Y creo que sé dónde hay una tienda Más o menos Está por aquí Creo que está por aquí O exactamente aquí Creo que está la tienda Por aquí hay un airdrop Pero no voy a ir a por el airdrop Porque me estoy muriendo de hambre Y no me... No me interesa morir Ni de hambre Ni a tiroteos de balas ¿Sabes? Así que Lo primero de todo es conseguir recursos Y ya si eso Si me pilla de camino Pues ya cogeré... Ya lo cogeré Vale A ver, aquí a la izquierda Está la tienda ¿No? Déjame ver Es la única que me sé Más o menos así Que está... Que está pues donde yo vivo En mi base Es la única más cercana Y creo que de aquí Puedo coger algo ¿Sí? Puedo coger los refrescos ¿No? ¿Puedo coger refrescos? A ver Déjame ver No sé si me sube El hambre o la sed Molaría, ¿eh? Molaría que subiese A ver, déjame ver la barra Eh... No No No, no me baja Vale, pues... ¿Y está cerrado? ¿Qué dices, tío? Vale, a ver Voy a intentar romper los cristales Y a ver si saltando Si rotando o algo No sé si puedo entrar Déjame ver Voy a intentar saltar Necesito entrar aquí dentro Como sea, tío Necesito entrar No sé por qué las puertas No se abren ahora mismo Pero necesito entrar Porque me estoy muriendo de hambre Vale, creo que he entrado Vale, vale He entrado, he entrado, he entrado Vamos, vamos, vamos Coge los recursos Coge los recursos Vamos Uf, chaval Vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Coge por aquí más loot Vamos, 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 vamos Vale, por aquí atrás Por aquí atrás, por aquí atrás Vamos, vamos Por aquí puedo coger más cosas Espérate Que encima de todo Tengo enemigos por aquí Que me están intentando Hacer la encerrona Madre mía, tío Lo que me faltaba, ¿sabes? Lo que me faltaba Que vengan enemigos Que vengan enemigos Y me estoy muriendo de hambre, tío Me cago en todo Míralos, pero míralos, tío Quieto, quieto Quieto No los veo, no los veo, no los veo Vale, aquí hay un zombie Vale ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está el otro? Me voy a poner en primera persona A ver No lo veo Me voy a poner en primera persona Porque no lo veo No sé dónde está No lo veo, tío ¿Dónde está? Vale, lo veo Es este Uf, chaval Uf, chaval Uf, chaval La de zombies que hay aquí Aquí estoy a salvo de momento Porque la puerta está cerrada Pero no estoy tan a salvo Porque Mirad mi barrita Me estoy muriendo de hambre Así que tengo que comer Vale, food Comida Tengo por aquí Así que voy a comer algo Y creo que con esto ya Me sube Me sube el hambre, ¿no? Tengo que seguir comiendo Porque parece ser De que tengo mucha, mucha hambre Y cómo voy a salir yo de aquí Pero mirad la de zombies Que hay ahí Vale, voy a comer otra vez más Que la verdad es que estaba Bastante hambriento, ¿eh? O sea, estaba muy, muy hambriento Vale Tengo dos botellas de agua Que no me viene nada mal Y aquí hay un chorro de zombies Que ahora los voy a registrar todos Y es que puedo Mirar, 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 mirar Cómo voy a salir yo de aquí ahora, tío A ver si es que puedo Porque esta puerta No se abre, ¿sabes? Madre mía Vale, 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 vale Y siguen miriendo, tío Siguen miriendo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Madre mía, tío Qué movida Luego vamos a ir a mirar el airdrop A ver si lo podemos conseguir Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Madre mía La de cabecitas que hay por aquí Es que tengo miedo de salir Tengo miedo de salir Es normal, ¿no? Hay un montón de zombies, tío Vale Este por aquí Este por aquí Este muerto Este también Y creo que Ahora es el momento de salir Dios Me da miedo estar entre tantos zombies, tío Vale, voy a mirar El loot que hay por aquí Vamos a coger todo lo que nos encontremos Vale Hay un montón de recursos Madre mía La base que nos vamos a hacer Madre mía La base que nos vamos a hacer Vale Nos vamos de aquí Y no paran de venir más enemigos Según estoy viendo en el minimap Se están acercando más Mirad la de zombies que hemos dejado por aquí Si es que me encanta este mod, tío Es impresionante Vale, espérate Creo que por la carretera Se nos están acercando más enemigos Déjame ver, creo, eh Creo No lo sé Creo que Ah, pero están lejos Vamos a ir a mirar el loot Que tenemos por aquí De los militares Creo que por aquí Eh Uf, chaval No, 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 no Uf, eh Uf Uf, vale A ver Aquí debería de haber Y no tengo francotirador, tío Debería de tener francotirador Y no sé por qué no tengo Debería de tener francotirador Y no tengo Porque, no sé Lo cogí de un airdrop No sé, no sé, no sé Por qué no tengo A ver Por aquí estoy viendo Vale, lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo por ahí Ojito porque Nos lo vamos a cargar, eh Vamos Vamos Estamos entrando en área hostil Y no sé dónde están los enemigos Me los podría cargar desde aquí Con el francotirador Pero no lo tengo No sé por qué No sé por qué no tengo el francotirador, tío O sea, es Es rarísimo Vale Nos lo vamos a cargar Tal cual Vamos a intentar atropellar Ojo porque me siguen otros dos Parece ser de que también Los saqueadores quieren este loot Así que va a ser mío Vale Vamos 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 Dios, chaval Son demasiados, eh Son demasiados Voy a intentar Primero ponerme a cubierto Primero ponerme a cubierto Sacar un arma Imprescindible sacarme el arma Por supuesto Y que no te disparen Para que no te maten Además de los zombies Que vienen por aquí No hay nadie más por aquí, ¿no? Sí, sí, que ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo, tío Vale, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, me va a matar Cuidado Uy, chaval Vale, creo que queda alguien más Pero No sé si ha muerto Se lo han comido Se lo están comiendo, vale Y ahora Vienen del otro lado Creo Sí Sí Vienen del otro lado Vale Por favor Por favor Que me hayan dado Mira, aquí hay un arma Aquí hay otra Por favor Que me hayan dado un francotirador Es necesario Para poder sobrevivir Sí Vale, perfecto Perfecto, perfecto Vale, desde aquí me los puedo cargar Mirad Mirad Primero este Imprescindible matar a ese tirador Madre mía Está explotando todo por aquí, tío Venían los saqueadores Mirad la de saqueadores que hay Mirad el minimapa, tío Vale, otro por aquí Hay un tren parado por ahí, tío Ha descarrilado o algo Vale, por aquí hay más Me están intentando hacer la encerrona Madre mía, chaval Parece ser que Me está intentando disparar Voy a intentar A ver Vamos Sí, señor Vale, vale, vale Ojito, eh Ojito que están quedando cada vez menos Y por la derecha Creo que me vienen dos Uf, chaval Madre mía Vale, voy a intentar ir a por ellos, eh Voy a intentar ir a por ellos Voy a intentar no morir Vamos Uno por aquí ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Vale Y otro por aquí Dime que me lo he cargado Dime que me... Sí No, no, no Sigue vivo Sigue vivo Sigue vivo Ojo Ojo Fuego de cobertura Ojo No sé dónde está, tío Me están intentando acribillar por la izquierda Está aquí Sigue vivo ¿Dónde está? Está... Se está retirando Se está... ¿A dónde están disparando, tío? Vamos Uf, uf, uf Madre mía, tío Supervivencia en solitario, eh Totalmente Vale, 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 vale Cuidado, eh Cuidado Que están disparando Ahora Es mi momento que están disparando A los... A los zombies Queda uno vivo Queda uno vivo Queda uno vivo y no lo veo Vale Estoy acubierto detrás de este pedazo de insurgent Vamos a ver dónde está Creo que está por aquí Lo veo Lo veo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Y va a morir Sí, sí Dispara, dispara Dispara que estás muerto ya Sí, has venido con 500 Y mueres Dios, cómo mola Cómo me lo he cargado O sea, me lo he cargado entre las dos puertas abiertas Por aquí he podido disparar Y me he cargado al último, tío Madre mía, vale Voy a intentar recoger todo lo que pueda de loot Y nos vamos a ir de aquí ya cagando leches Vale Esto por aquí Esto por aquí Más recursos Por aquí hay otro muerto Por aquí hay otro más Por aquí hay otro más Espero de que mi coche de policía siga ahí Sí, 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 sí Sigue ahí Mirar la de gente muerta Que es por aquí, ¿sabes? Mirar la de zombies que hay por aquí comiéndose los humanos Tío, o sea, necesitamos una maldita granada Y no tengo, tío Vale, nos vamos de aquí cagando leches Porque vienen más Vienen más, ¿eh? Vienen más porque... Ojo, cuidado que no me quiero caer ahí Molaría tirarse de cabeza Pero no Esta vez no Por lo menos lo voy a intentar atropellar Madre mía, chaval Es que son demasiados, ¿eh? Y mirar Tengo un montón de pinchos por aquí Para cargarme los zombies Pero es que es súper difícil Vale, cuidado porque por aquí Hay más enemigos O lo poco que quedan de enemigos Porque creo que van a morir rápido Mirar, hay zombies Vale, me voy a intentar poner el microsubfusil Que esto es mucho mejor Ojo, porque no hace falta, ¿eh? No hace falta matar a nadie Parece ser de que se los están comiendo los zombies Mirar Madre mía, ¿a dónde vais? ¿A dónde vais? ¿A dónde vais, compañeros? ¿A dónde vais? Madre mía Me gustaría saber ¿Dónde está la base De los saqueadores? Hay un montón de saqueadores Hay un montón de coches Que vienen a por mí, tío Me intentan matar No sé si es porque tengo un montón de recursos Y no sé si aquí En este tren Dan recursos también Mirar el tren totalmente frenado Se ha frenado en el sitio justo O sea, tengo que hacer esto Si no lo hago, reviento, tío Vamos Vamos ¡Oh! Sí, señor Me encanta Me encanta He saltado el tren Sí, señor Vale, ojito que Me sigue otro por último Espérate que me sigue el último, tío Y... Ahí está Madre mía, chaval Muchos por los comentarios Me habéis preguntado Que por qué me he elegido El personaje Mira esa, mira esa Se ha quedado ahí pillado, tío La mano Madre mía, el zombie Muchos me habéis preguntado Por los comentarios Que por qué me he elegido Por qué me he elegido a Trevor ¿No? De personaje Trevor tiene una habilidad Con las armas Que para los saqueadores Viene bastante bien Voy a intentar ver A ver si puedo aquí Coger algo Creo que no No sé si voy a poder coger algo A ver Déjame ver No No, no puedo saquear nada de aquí Aunque haya fruta Y se esté viendo que haya fruta Pues no, no puedo coger nada Vámonos de aquí Antes de que vengan más zombies Mirar La de zombies que hay ¿Queréis que pruebe La habilidad especial? No sé si Si me funciona Con los zombies No la he probado todavía Vamos a ver si me funciona La habilidad de zombies Tendría que funcionar De tal forma que Se me para el tiempo Y podría Reaccionar más rápido A los movimientos De los saqueadores Y zombies ¿No? Vamos a probar Y Sí que me funciona Mirar O sea Dios ¿Cómo mola tío? Este es masacre total Creo que se le incrementa Mucho más el daño Y a su misma vez Pues se para el tiempo Se va un poco más lento El tiempo ¿No? Y como veis Hasta los zombies Se impulsan hacia atrás De la fuerza Que tiene las balas O sea De la fuerza Que se le añade A las balas Madre mía Trevor Es que es el mejor tío Vale Voy a ir a intentar Cazar algo Voy a intentar cazar algo A ver si A ver si tengo suerte Y cazo algún animal Para poder Alimentarme Obviamente Es para alimentarme Pero no tengo nada cerca No tengo nada cerca Y es en las montañas Debería de ir aquí Parece ser que no hay otro sitio No hay otro lugar Donde Donde hay animales ¿No? Parece ser que En el En las montañas El lugar más alto Pues es donde no Donde no salen zombies Puede ser Y ahí es donde están Los animales vivos Donde Donde podría Donde podría volver la vida ¿No? Podría así decirlo Si hay un apocalipsis zombie Ojo Que por aquí No sé si puedo pasar Si acelero Puedo pasar Digamos que En las zonas más altas De las montañas Es los lugares Donde los zombies Tienden a Ir bajando ¿No? Supongo Ojo Un coche vivo O un superviviente Hola tú Pues nada Dios 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 Vale Digamos que Que no sé Supongo pues Por esa regla de tres ¿No? Como estáis viendo en el minimapa Montaña Montaña Eh A ver Por aquí nada más Montaña Montaña Por aquí hay un montón de animales Por aquí ni nada Que yo vea No hay animales ni nada de eso Obviamente Por aquí hay más animales Aquí en teoría Hay algún animal ¡Hala! Aquí hay un animal ¡Hala! Qué rico, qué rico Lo que estoy viendo por aquí Mami Madre mía A ver Tengo por aquí un machete Un palo de golf Un palo de béisbol Me lo voy a cargar Voy a intentar darle un tiro En la 100 Para que no sufra Ahí está Y me lo como Espérate Porque no Lo que cojo es la comida La carne ¿Vale? Pero del cerdo Se aprovecha hasta las pezuñas Para hacer un puchero Así que Esto me lo quedo Enterito Madre mía ¿Vale? Supongo que he cogido Toda la carne Que he podido coger No sé si por aquí Saldrán más animales Déjame observar Déjame mirar por aquí Por alrededor Un poco más Creo que no hay nada más Por aquí No No hay más Y... Y tengo cerca otro Otro punto ¿No? O parece que tengo otro punto Por aquí cerca ¿No? Como ves en el minimapa Pero no No sé por qué no me sale Bueno, da igual Ya tengo carne Vamos a volver a la base No sé si os habéis dado cuenta Pero estamos justamente al lado De la base militar Podríamos coger un tanque Creo que sería una buena opción Coger un tanque Imaginaros Enfrentarnos Contra un apocalipsis zombie Con un maldito tanque Y en GTA V La munición es infinita ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval! La de zombies Que hay por aquí Bueno, bueno, bueno Que me están siguiendo, tío ¡Eh! Menos mal que está todo esto vallado O sea, con verjas y demás Pero... Madre mía, tío Está todo repleto de zombies Hay que venir aquí, ¿eh? Hacer una visita Hay que venir aquí Hacer una visita A los zombies militares ¡Wow! ¡Cómo mola, tío! Yo creía que esta era una zona En la que... Digamos que entre comillas Pues... Se salvarían, ¿no? Se supone, en teoría Los militares Cuentan con bastante pólvora, ¿no? Que soltar Para protegerse, ¿no? Pues parece que no No Los militares no han sobrevivido Al apocalipsis zombie Y supongo que aquí Tienen que tener Un montón de munición Armas y munición Para poder abastecer A los supervivientes Digo yo Creo que... Y sobre todo vehículos también Es buena idea venir aquí Sí, quizás Para el directo vengo aquí O no sé Ya os he dicho De que si llegamos A más de 30 mil likes Haré un directo E intentaré sobrevivir En directo A todo... Toda la... Toda la amenaza, ¿no? Que es un apocalipsis zombie Y... Y espérate Que por aquí Por aquí hay más recursos Esto es una tienda Esto es una... ¡Hola, chaval! Dios, ¿dónde he dejado el vehículo? Por aquí hay una tienda Vale, esta es de armas Munición Pero por aquí es de comida Agua Comida ¿No? Creo que es esto de comida No lo sé, tío No Por aquí hay... Más adelante No, no sé No sé, no sé, no sé Esto es una tienda de armas Pero está cerrado No puede entrar, obviamente Esta nada Esta también está cerrada Esta de aquí También está cerrada Me cago en todo Si no recuerdo mal Un poco más abajo Ojo, eh Un poco más abajo Por aquí Había una gasolinera Y creo que nos podemos reabastecer Con más recursos Creo yo Podremos tener más agüita Y más comida Para en el directo Pues No morirnos de sed Ni de agua Ni hacer files Ni nada Así tan... Tan chungos, ¿no? Como poder morir Y joder la serie, ¿no? Así que Creo que por aquí Creo que Está la gasolinera Me habéis dicho también Por los comentarios Que haga el directo En primera persona Sin minimapa Y sin nada Va a ser muy A la locura Va a ser muy A la supervivencia Pero oye, puede volar Es una muy buena idea Eh... Creo que... No Es una gasolinera Pero no La tienda no está abierta Es una tienda artificial Por así decirlo Es simplemente la casa Pero no hay No hay hueco para entrar O sea No 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 tiene la pinta De poderse entrar aquí Vale Pues vamos a volver a base Ya iremos Ya iremos a la ciudad Y cogeremos un montón de... De recursos Madre mía, chaval Aquí hay de todo, eh Creo que volviendo a base A ver si nos podemos encontrar Con otra tienda En el que le podamos coger recursos Creo que por aquí había otra No me acuerdo muy bien Quizás me equivoco Una avioneta Una avioneta Otro superviviente No Ya no hay superviviente Madre mía, tío Aquí los supervivientes se escasean Y cuando no son supervivientes Son saqueadores, tío Madre mía Que casi me matan Vale, a ver Vamos a intentar poner a prueba La habilidad de Trevor Aquí me quedo Aquí me quedo Voy a intentar no morir Muy mala idea Muy mala idea Muy... Pero que muy mala idea O sea, fijaros en el minimapa La de puntos que hay Madre mía, tío O sea Creo que Desde aquí tampoco, ¿no? O sea Vale, no vienen No vienen, no vienen Creo que me podría bajar Desde aquí Y lo primero de todo A ver Voy a intentarlo, ¿eh? Voy a intentarlo Vienen andando, tío Aquí hay uno Aquí hay uno Y no sé Viene a por mí Vale Ese ya no viene Mmm... Por aquí hay uno Que se ha puesto detrás del árbol Y también me lo he cargado Vale Eh... A ver... Que les den Que les den Que les den Me voy de aquí Mejor Mira, cuando veamos saqueadores Es mejor irnos ¿Vale? Es mejor sobrevivir Que morir, ¿vale? Vamos a intentar no morir Y... Vámonos de aquí mejor Vámonos de aquí mejor Y si vemos saqueadores Como ya digo Pues... Mejor... Mejor los dejamos Mira, un vehículo blindado Tío, como mola Este lo podríamos... O sea Es que estos son los buenos, tío Pero es que El vehículo policial Me encanta, tío Lo voy a reparar Y... Y bueno Voy a marcar el punto Para saber dónde está ¿Vale? Repáralo Antes de que vengan saqueadores O venga alguien Que ya están viniendo Repáralo Vamos Vamos Estamos reparando el vehículo Lo vamos a dejar aquí Como punto de control Y ya sabemos dónde está ¿Vale? Lo voy a llevar a... A mi garaje Este coche Este lo voy a dejar aquí arreglado Y lo dejo aquí como punto de control En el minimapa Y... Ya vendré a por él Ya vendré a por él Porque ya sé... Ya sé dónde está Hoy no me voy a dedicar a salvar a nadie No me voy a dedicar a intentar salvar a ningún... Superviviente Ya que... No me conviene A ver, ¿Dónde está mi casa, tío? Ahora que pongo el punto de control por otro lado Vale, voy bien Voy bien, voy bien Tengo que atravesar por aquí la montaña Y ya no hay pérdida Vale Por aquí también sería un buen sitio Donde hacerse la base Donde hacerse la casa Porque por aquí... Espérate No sé si hay zombies Sí, hay zombies No he dicho nada No he dicho nada Mirad un barco En el barco de chanquete No nos moveré Vamos a intentar construir con todos los recursos que hemos cogido Y con todos los que voy a coger un poquito más Voy a coger un poquito más ya que estoy en la base La base esa me encanta ¡Oh, no! Dios, si no hubiera girado Si no hubiera hecho ningún movimiento de volante Hubiera caído perfectamente Tengo que reparar el vehículo también antes de... Bueno, al llegar a casa Tengo que reparar el vehículo Y tengo que hacer algunas construcciones Para mejorar mi base Ya que me encanta donde estoy Sinceramente, la verdad Y eso que he dicho que en anteriores capítulos He dicho que mi base era provisional, eh Mi base era provisional Pero... Está en un sitio bastante bueno Porque si te haces una base en la ciudad Ya lo he probado Y es muy, muy difícil la supervivencia Ya que hay un montón de zombies No se puede guardar Hay un montón de saqueadores Al igual que aquí Pero en la ciudad Pues hay muchísimos más saqueadores Digamos que la ciudad Es el lugar donde más... Eh... Más caos, ¿no? Hay porque hay mucha actividad De zombies, enemigos De todo un poco Vale, aquí está nuestra casa Voy a dejar exactamente aquí Mi vehículo Que aquí lo suelo dejar Lo dejo aquí Y es como si lo guardo en el garaje, ¿vale? Ojo que por aquí No sé por qué hay enemigos Sigue habiendo más enemigos por aquí ¿Por qué, tío? Menos mal que esto está completamente cerrado Debería de poner una puerta Para que no entren Y... A ver... ¿A quién se están cargando? No se estarán cargando a mí Fuera de aquí Fuera de aquí Eh, eh Quieto Uf Uf Vale Quieto Ahí está Madre mía, chaval Madre mía No hay más saqueadores por aquí ¿No? Sí, sí que hay Sí que hay Sí que hay Pero están en el quinto pino ¿No? Sí, son estos de aquí Que aquí se han quedado ¿Sabes? Madre mía, chaval Vale, a ver Voy a coger las balas Las balitas de este señor Vale, todos los recursos de aquí Yo creo que por aquí Tendría algún recurso interesante ¿No? Creo que... Mira, por ejemplo Esto lo debería de poner Y no aquí Sino arriba Lo voy a cancelar Lo voy a poner arriba del todo Porque ahí es donde vamos a hacernos la base Qué bonito esto, eh Qué bonito Qué bonito La verdad es que Vivo en un sitio bastante... Bastante bueno Sinceramente, la verdad Aquí es donde voy a poner la gran mayoría de las cosas No sé si realmente El campfire Dejarlo aquí Es que voy a... Voy a dejar humeando toda la... Toda la base, ¿no? Esto lo voy a poner Lo voy a poner aquí Vale, voy a poner Una tienda de campañas Pero esto lo voy a poner dentro de casa La tienda de campañas la voy a poner dentro de casa Obviamente Para no pasar frío ni nada de eso Ya que tengo la tienda de campañas Pues, oye La voy a dejar por aquí, ¿no? A ver Mira, aquí Aquí creo que es un buen sitio No, aquí no Aquí no Aquí no Aquí Aquí voy a dejar mi primera tienda de campañas Aquí, tal cual ¿Dónde está la puerta? De la tienda de campañas Creo que es esto de aquí, ¿no? La cremallera Sí, pues vale Lo voy a dejar aquí, tal cual Vale A ver Aquí Aquí Me encanta Es preciosa, tío O sea Aquí se queda Vamos a ver qué más cositas podemos poner Que, a ver En el inventario Por aquí tenemos muchas más cositas Tengo para envolver todo de De estos Lo que yo quiero es una puerta Y no puedo hacérmela, tío Puedo hacerme un container Para las armas y munición Así que esto lo voy a poner Al lado de mi tienda de campañas Que esto lo voy a dejar exactamente aquí El candadito lo voy a poner Por aquí Vale Aquí no está nada mal el sitio Aquí Ahí está Perfecto Vale Ojo Ojo que hay enemigos, eh Hay enemigos cerca Más enemigos, tío ¿Por qué? Tío, necesito un bazooka Necesito un bazooka Se está llenando todo esto de coches, tío Madre mía Quieto Quieto Uf Vamos Ahí está Qué pesados que son, tío Vale, pues como veis ahora en el minimapa Me sale mi casita Y mi caja de armas Esto de aquí es para interactuar ¿Esto qué es? Para guardar, ¿no? Para dormir Para amanecer ¡Ah! Se ha hecho de noche Se ha hecho de noche Creo que he guardado Creo que he guardado No sé si Hola, qué guapo, tío Aquí puedo cocinar la carne Que me he hecho ¡No! Cuidado Cuidado Demasiado cerca Demasiado cerca, vale Me he crafteado una linterna Y creo que también me puedo hacer silenciadores Esto no está nada mal, eh La cosa se intensifica Puedo construir más cositas para la casa Pero lo vamos a dejar para el siguiente capítulo Que será un directo Si llegamos hoy a más de 30.000 likes Así que bueno, chicos Un capítulo bastante completito Bastante largo Ojo, eh Mirar qué oscuro está esto En primera persona Ni te cuento, eh Madre mía, chaval Me adentraré en el directo En lugares Que serán bastantes oscuros Y creo que van a molar un montón Así que bueno, chicos Lo dicho Espero que os haya gustado un montón Y si queréis una siguiente Y cuarta parte Que será un directo Pues nada más Dejad un pedazo de like Suscribiros Si no estáis suscritos Para no perderos ningún vídeo Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!